Vamos a más asuntos, el día de ayer el Ayuntamiento de Jujutla dio a conocer que el Presidente Municipal Juan Ángel Flores Bustamante y su cabildo realizaron la segunda entrega de apoyos a productores artesanos con recursos del FAEDE Fueron 236 apoyos a productores y artesanos de Jujutla a través de este famoso FAEDE Algunos le dicen el FAEDE, el FAEDE Bueno, pero es el FAEDE por sus siglas que significa Fondo de Aportaciones Estatales para el Desarrollo Económico Se entregaron equipos, herramientas, insumos y materia prima a fin de contribuir en el desarrollo económico del municipio ¿Qué le parece? Ahí estuvo precisamente el Presidente Municipal Juan Ángel Flores con los integrantes de su cabildo y otros funcionarios quienes hicieron entrega de los equipos y paquetes a personas del municipio que se dedican a una actividad económica ya sea elaboración de productos, servicios o artesanías entre otros Y entre los 236 artículos que se entregaron, mire, había hornos, batidoras, mesas de trabajo de acero inoxidable parrillas de 4 y 2 quemadores, había también parrillas con tanque de gas, parrilla con freidora y plancha en fin, máquinas industriales, refrigeradores, también había congeladores, prensas para queso, tinas de acero inoxidable muy buena esta entrega, ojalá que la sepan aprovechar los que lo recibieron y realmente, realmente estén trabajando en ese tipo de cosas para que puedan sustentar su economía Ahí tiene, mire, mire este refrigerador maravilloso ¡Wow! Estuvo buena la entrega de estos equipos materiales para que los ciudadanos se empoderen en su negocio y bueno, pues crezcan o renueven su equipo